¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Julián Cortés me pidió que hablase sobre mis libros favoritos del gran escritor Stephen King. Así que aquí os dejo mis 5 libros favoritos de este escritor. Muchas gracias por esta petición. Te mando un saludo, Julián, y espero que te guste el vídeo. ¡Comenzamos! En el quinto puesto de mis libros favoritos de Stephen King he situado la novela de Misery. Misery es un relato obsesivo que solo podía escribir Stephen King. Un escritor sufre un grave accidente y recobra el conocimiento en una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Esta mujer es capaz de los mayores horrores y el escritor, con las piernas rotas entre terribles dolores, tiene que luchar por su vida. En el cuarto puesto he situado el libro de cementerio de animales, Pet Sematari. Church estaba allí otra vez, como Louis Creed temía y deseaba, porque su hijita, Ellie, le había encomendado que cuidara del gato, y Church había muerto atropellado. Luis lo había comprobado, el gato estaba muerto, incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, Church había regresado y sus ojos eran más crueles y perversos que antes, pero él volvía a estar allí y Ellie no lo lamentaría. Louis Creed sí lo lamentaría, porque más allá del cementerio de animales, más allá de la valla de troncos que nadie se atrevía a trasponer, más allá de los 45 escalones, el maligno poder del antiguo cementerio indio le reclamaba con macabra avidez. En el tercer puesto he situado el libro Carrie, el escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante que se transformó en un ser de poderes anormales, sembrando el terror en la ciudad. Con pulso mágico para mantener la tensión a lo largo de todo el libro, Stephen King narra la atormentada adolescencia de Carrie y nos envuelve en una atmósfera sobrecogedora cuando la muchacha realiza una serie de descubrimientos hasta llegar al terrible momento de su venganza. En el segundo puesto he situado la novela de El Resplandor. La palabra que Danny había visto en el espejo era Red Room, y aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Danny tenía 5 años y a esa edad pocos niños saben que los espejos invierten las imágenes y menos aún, saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con El Resplandor del espejo acabarían cumpliéndose. Red Room es murder, asesinato. Su padre necesitaba aquel trabajo en el hotel, Danny sabía que su madre pensaba en el divorcio y que su padre se obsesionaba con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo de más de 100 habitaciones aislado por la nieve durante 6 meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Seguro que iban a estar solos? Y en el primer puesto me quedo con la novela de Stephen King, It, eso. ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King y ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género de terror. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son mis 5 libros favoritos de Stephen King. ¿Cuáles son los vuestros? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.